Una alegría enorme estar compartiendo un podio con el mejor escalador del mundo, como es Nairo Quintana. Iniciamos un tour mal porque tuvimos la baja de un candidato que era Leo Messineo, y tuvimos que iniciar el tour nuevamente a partir de la segunda etapa, donde también tuvimos una mala suerte porque ya pinché dos veces, donde perdí un minuto muy valioso, no sé si hoy estaría festejando, pero creo que sí en el segundo lugar del podio. Y bueno, el equipo fue muy unido y nos centramos en lo que queríamos, que era triunfar, y bueno, por suerte se nos dio el triunfo en la de por equipo y un tercer lugar en la general. ¿Qué significa para vos Ramón Sánchez? La verdad que él me ha creado deportivamente, me enseñó todos los secretos del ciclismo, y estoy muy agradecido a él porque gracias a él crecí como ciclista y obtuve varios resultados, como campeonatos argentinos y campeonatos panamericanos en categoría junior. Es el mejor podio de mi carrera deportiva, superó el campeonato panamericano, superó el podio en una vuelta de Chile que es muy importante, superó todo el tour de San Luis.